Piedra, papel o tijera Tijera Pero, Sandy, ¿cómo que tijera si los dos tenemos piedra? Es más Nosotros tenemos muñones, ¿qué hacemos? Es verdad, no podemos hacer nada más que piedra Ya sé, voy a jugar con Pamis, Pamis Piedra, papel o tijera Pero, pero Pamis, solo podemos ¡Ah! Oye, Pamis, no puede ser Sacó lo de la bomba nuclear, rompió la mesa, rompió la mesa, ganó Es un genio Es un genio Sandy, ¿has visto? A ver, me voy a con ella, piedra, papel o tijera, a ver si le gana Sandy, vamos, que estamos apostando a la hamburguesa Dale, Sandy Piedra, papel o tijera ¡Ah! ¡Ganó Sandy! ¡Pero no Sandy! La bomba no pudo explotar No, lo que pasa es que tú estás bien menso, no sabes jugar Espera, en un momento está... ¿Cata? ¿Qué pasa? ¡Hola, Cata! Estoy bien enferma ¿Por qué? Oye, pero Cata, ¿nos viste cara de médicos o algo? ¿Por qué viniste acá? O sea, si estás en... ¡Ah, no! Es que solamente fui al Nether, ya sabes lo que te di esta mañana Ah, sí, que ibas a agarrar cuarzo para mejorar tu casa y venderlo porque alguien te roba mucho ¿Y eso entonces llegué y volví? Como que me siento mal del estómago, no sé qué pasa ¡Cuancho, hazle rápido un té! Le voy a hacer un té, ya sé Acá hay leche, Cata, anuncia Tómate esta leche La leche siempre quita los encantamientos y las cosas malas en Minecraft Toma Ay, no, pero ¿cuánto tiempo tiene esta? A ver si va a estar caucada No, tan solo tiene como tres meses que la dejé ahí, ¿no, Sandy? Sí, por ahí, tres o cuatro Ajá ¡Está horrible! Parece gelatina ¿Pero te sientes mucho mejor? Bueno Creo que... Creo que no, chicos, tenemos que hacer algo ¡Espera, huelga yo! Ay, chicos, estaba vomitando, yo la veo bien mal, ¿eh? Uy, no, pero ¿una pastilla, Juancho, o algo? A ver, no tengo A ver, tengo, o sea Yo es que ya estoy viendo más blanco que lo normal Ella tiene como manchitas blancas, blancas, blancuzcas Y ahora tiene el blancuzco, blancuzco a su lado ¿Han visto? En mi familia, una buena comida soluciona todo mal Ok, dale algo Vamos a darle algo de comer Dale, Sandy, cocina con todo lo que tengo en la nevera Ah, vamos a ver No tengo nada, papi ¿Tienes nevera? No, pero pues si está mala del estómago, ¿cómo le van a dar más comida? Es verdad, Sandy, o sea Están bien mensos, ¿no? Lo que tiene que hacer ella es vomitar todo lo que trae en el estómago y acostarse un rato Ah, ya sé por qué dice eso, Sandy Lo que pasa es que Sandy y su familia son sandías Y cuando se sienten mal, le echan abono Ah, ya veo Ok Oye, Sandy, ¿saben qué? ¿Sabes qué es el abono? Prefiero no saberlo Cata, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Estás mejor? Bueno, ya vomité mucho, pero no como que no Cata, te ves muy mal ¿No quieres que te llevemos al médico? No, 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 estoy bien solo, solo necesito un abrazo de Juancho Ok Ándale, Juancho Ándale Uy, pero está todo a mitad, bueno, no importa, a ver, no hay mal que por bien no venga Ahí está Toma, te doy un abracito, Cata Anuncia ¿Mejor? Ahí está Si quieres, acuéstate ahí Nosotros te estamos vigilando para que te sientas mucho mejor Cualquier cosa, avísanos Dale, duerme Vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando, ¿sí? Sí, dale, dale Vamos a seguir piedra, papel o muñón Ja, ja, saqué muñón ¿Qué es eso, Juancho? ¿Escucharon esa risa? ¿Eh? Cata, a lo mejor, que está en una pesadilla Ah, pero una pesadilla Oigan, ¿y si tiene fiebre? Acuérdense que cuando tienes mucha temperatura empiezas a delirar Y empiezas a... Y cosas así Es verdad A ver, esperen Déjame voy No, está normal, está fresca Qué raro Está fresca como lechuga Sí, no, no tiene temperatura, está bien Ya veo, ok, ok, ok Entonces, Sandy Piedra, papel o muñón Muñón Esperen, Sandy, acabas de romper el... Espera, ya está raro que Cata no se ría tanto, Cata ¿Cata? ¡Se está moviendo! ¡Eh, estoy volviendo! ¡Ay, qué asustó! Ok, 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 no pasa nada Me asustó A mí también Oigan, pero la mesa, ¿quién ganó? No, no sé Yo no sé quién la tendrá Sandy, tienes la mesa en la mano Ponla tu coche... ¿Cata? Pero que esta es la nueva que... ¿Cata? ¡Guancho! Podemos hablar un segundo Sí, claro, Cata Podemos hablar, ¿por qué? Mira, mira aquí abajo Si no hay más Bueno, chicos, ya vengo ¡Ay, Juancho! ¡Andas de buenas! ¡Uh, es verdad! ¡Ay, Catanuncia! ¡Dime qué pasa! Es que quería hablar una cosa contigo ¿Una cosa contigo? ¡Uh! ¿Qué querías hablar, Catanuncia? Mientras estaba durmiendo Me acordé de algo Que quería decirte ¡Uy, me acabas de ahorrar! ¡Cata, Anuncia! ¡Un tulipán blanco! ¡Ay, qué bonito, Catanuncia! ¡Te amo! ¿Qué? ¿Qué, Cata? ¡Te amo, Juancho! ¡Te amo! ¿A mí? ¡Te adoro! ¡Cata, Anuncia! ¡Y es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Te amo, Juancho! ¿Qué? Pero, Catanuncia, tranquila O sea, yo también te quiero mucho Y tengo mucho afecto Pero me estás yendo muy directo ¿Qué querías conmigo? ¿Qué? ¿Casarme contigo? Por supuesto que me casaría contigo, Catanuncia ¡Ay, qué bueno, entonces! ¿Qué es eso? ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Sandy! ¡Mira, Catanuncia! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa horrible! ¡Es una cosa asquerosa horrible! ¡Saca esa cosa asquerosa de mi casa! ¡Qué miedo! ¡Corran! ¡Por qué ahora nos vamos a casar! ¡No! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Chacho, sube! ¡Sube! ¡Me jalo en las patas! ¡Me jalo en las patas! ¡No! ¿Quién te jalo en las patas? ¡Yo no! ¡Ay! ¡Cata, Anuncia! ¡Espera! ¡Chacho! ¡Ponte aquí en el borde y la tiramos! ¡No, espérame! ¡Me voy a tirar yo por tu cabeza! ¡No quiero volver a ver esa cosa horrible aquí! ¡Ah! ¿Murió? ¡Ah, ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Qué es eso! ¡Cómete a Pamis! ¡Cómete la estatua derecha! ¡No, amigos! ¡¿Dónde están?! ¡A tu derecha! ¡A ver, yo la ataco! ¡Ah! ¡Puede volar! ¡Puede volar, Sandy! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Pero baja! ¡Ahí vamos! ¡¿Por qué no la quieres a ella?! ¡¿Por qué no me quieres a mí?! ¡Escóndete en el baño de hombres! ¡¿Y yo qué?! ¡¿Por qué siempre me dejan a mí?! ¡¿Por qué no me quieres?! ¡¿Por qué no?! ¡Estoy cagando! ¡Guácala! ¡¿Por qué no te voy a entrar?! ¡Ah! ¡Sandy, venganse a nuestro baño! ¡Vamos! Oye, ¿por qué hay una cama abajo de mi baño? ¡Ah! ¡Entró! ¡Guacho, corre! ¡Corre! ¡Sandy, por aquí! ¡Sandy, por aquí! ¡Podemos escapar! ¡Corre! Oye, ¿y dónde acabó Pamis? ¡No sé! ¡No sé, amigos! ¡Estoy perdida! ¡Perdida! ¡Perdida! ¡Aquí estoy! ¡Sandy! ¡Pamis! ¡Corre, Juancho! ¡Corran! ¡Amigos, amigos! ¡Encontré un manual aquí en el sótano de Juancho! ¡Vay para allá, Pamis! ¡Vay para allá! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo miedo! ¿Pero dónde está Pamis? ¡Ah! ¡Acá afuera, acá afuera! ¿Acá afuera de dónde? ¡No veo nada! ¡Yo me estoy mareando! ¡Por tu piscina! ¡Por tu piscina! ¡Es la piscina de gatito, animal! ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos con Pamis! ¡Corran! Oye, es que denuncia.es es que... quería preguntarte... ¡Sí! ¡Ah! ¡Me dio un beso, chicos! ¡Corran! ¡Ah! ¡Recuentro! ¡No quiero que no! ¡Tengo miedo! ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está Sarima? ¡Ahí está! ¡Pamis! ¡Corre, corre! Mira, encontré esto y la solución es... ¡Que la mates! ¡¿Qué?! ¡No, no te creas! Encontré un manual y decía que le tenían que dar una poción y yo creo que aquí el indicado es Sandy para que regrese a la normalidad. ¡Sandy, tenemos que darle una poción a Catanusia! ¿Quién sabe qué le pasó en el Nether? ¡Tengo miedo, Sandy! ¡Tengo miedo! Vale, pues necesitamos a alguien que la distraiga y yo tengo que ir a mi oficina. ¡Pues, Juancho, yo zafo! ¿Yo? ¡Cuancho, dile! ¡Sí, la que la quieres besar! ¡Yo no! ¡Yo acompaño a Sandy! ¡Ok! Toma, dale esto para distraer. ¿Qué es esto? Di que es tu corazón, que se lo entregas. ¡Casadie! ¡Sí, sí, sí! ¡De dónde sacaste un corazón humano! ¡Oh! ¡No, yo no voy con Sandy! Está bien, dale. Si desaparece conmigo. Quedan los dos y que nos pase nada. Ok, ¿qué? ¡Cata! ¡Ven aquí! ¡Te tengo un... ¡Una ofrenda! ¡No te vayas, papis! ¡Ay, yo no tengo ofrenda! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Ya regresé! ¡Catar, un hijo! ¡Te tengo una ofrenda de paz! ¡Mira! ¡Te puedes comer a ella! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, mira! ¡Yo te tengo un regalo! ¡Lo más hermoso que vas a poder ver toda tu vida! ¡Te va a cuidar! ¡Te va a proteger! ¡Oh! ¡Y es... ¡Y es... ¡Es Juancho! ¡Te lo regalo! ¡Es todo tuyo! ¡Qué! ¡Yo no soy! ¡Yo no quiero estar con esa cosa tan fea! ¡Ay, asquerosa! ¡Ay, qué lindo! ¡Viva a las novias! ¡Viva a las novias! ¡Uh! ¡Es tan fe y asquerosa! ¿Es que acaso ves que tengo sentimientos? ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡¿Qué?! ¡Sí, sí, sí! ¡Si eres suficiente! ¡Es más, mira! ¡Quiere bailar! ¡Baila animal con ella! ¡Ok, ok, ok! ¡Se le ven tan bonita y quiere bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué lindos se ven! ¡Sí, hermosos, ¿no? ¡Qué bonito se verían! ¡Ay, ay! ¡Sandy, menos mal llegaste! ¡Ay, Juancho! ¡Ya tomaste! ¡Haciela! ¡Le compraste un perfume! ¡Ay, Juancho! ¡Sí, le compré un perfume! ¡Ay! ¡Para que deje de oler a Chango muerto y empece a oler las cosas bonitas! ¡A ver, quédate quieta! ¡Ves! ¡Eres su princesa! ¡Póntelo, póntelo! ¡A ver, quédate quieta! ¡A ver, quietecita! ¡Y... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Revuelta! ¡Oh! ¡Dime! Anda, acaba de morir Gata ¡No, ya aparecerá en otro lado! ¡No te preocupes! ¡No, que... Pero... ¿Estás seguro que va a funcionar? Sí, lo único Me podéis llevar a un hospital, por favor No, o sea... Bueno, ahorita venimos por ti ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Un cuerpo ahí! ¡No, yo no fui, Juancho, eh! Yo tampoco, pero... Oye, ¿y dónde está Cata? No sé, pero... Tenemos que ver si sí funcionó porque ¿dónde no haya funcionado? A ver, vamos a su casa ¡Corre, famílis, corres! ¡A ver! Chicos, todo el mundo deje un like para que esto haya funcionado ¡Y Cata haya vuelto a la normalidad, por favor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy, está muy silencioso todo por aquí, eh! Sí, mira, tu casa está abierta ¡Está abierta! ¡Miren los pisales rotos y se me pilló! ¡Cata! 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 ¡Hola! ¡Cata, Anuncia, te arreglaste! ¿Cómo que me arreglaste? Tú no eras un bicho que estaba volando raro y fuiste a mi casa con dolor de cabeza y... ¡Oh, guácala! ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba de noche? ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Estuve todo el rato consiguiendo cuarzo regresé a la casa y me eché una sienta de donde he trabajado No, no es cierto, Cata ¿Tú estabas con nosotros? Sí, Cata, Anuncia Yo no estaba con usted Mira, aquí tengo mi pico Oh, es verdad Tiene un pico Bueno, está bien Mira, te doy leche por si quieres Vamos, Pami, vámonos Buenas noches, Cata Bye, Cata Oye, Pami Qué raro todo esto ¿Me podéis ayudar ya? Sí, Sandy Más tarde Y bueno, chicos Hasta acá el video de hoy No sé qué habrá pasado con la Catanuncia.es Espero no volver a verla Todo el mundo recuerde dejar un like Suscribirse Y también suscribirse a canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción Sobre todo ir a ver el video de esta enferma de Sandy de Catanuncia Para todo el mundo ver sus videitos Y ahora sí ¡Nos vemos! Ya, Sandy ¡Párate! ¡Sandy, párate! ¡Ya! ¿Sandy? ¡Toma! 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 ¡Chico, Sandy está muerto! ¡Lleva a la hospital! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira lo que está! ¡Hola, Sandy! ¡Hola! ¡Mira lo que está! ¡Mira lo que está!